Todo tiene su tiempo, espera el momento, el momento correcto Todo tiene su tiempo, espera el momento, el momento perfecto Te levantaste ansioso, quizás parezcas loco men Porque has buscado por todos lados y ya parece que te estás desesperando Oye, tú estás cansado, piensas que has fracasado Muchos problemas te están pasando, pero no debes olvidar Que si puedes creer, no vas a ver, el tiempo cambia, pero no tuve Todo tiene su tiempo, espera el momento, el momento correcto Todo tiene su tiempo, espera el momento, el momento perfecto Hola que tal mis amigos, nos encontramos acá junto a toda la banda Disfrutando de un tremendo tiempo de ensayo Preparándonos para todo lo que se viene Estén muy pendientes en las redes sociales porque tenemos muchas sorpresas Bueno, es para nosotros un privilegio poder servir a Dios a través de la música Cada tiempo de ensayo con los chicos disfrutamos al máximo, nos relajamos Lo hacemos con excelencia, con amor Lo hacemos como si estuviésemos en la presentación en vivo Sabemos que el Señor se agrada de lo que hacemos de corazón para Él Y esperamos que a ustedes también sea de bendición cada uno de los temas que estamos sacando Se vienen cosas nuevas, así que esperamos Nos vemos Todo tiene su tiempo, espera el momento, el momento correcto Todo tiene su tiempo, espera el momento, el momento perfecto No significa que no te quiera ayudar Lo que sucede es que tú tienes que esperar Por más difícil que parezca llegar a nosotros